Digan todos después de mí, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos a esta celebración de la Eucaristía. Usted cuando llegue a su casa y se le olvida qué dijo el Padre, aquí tienen las redes sociales, aquí estamos en el Facebook de la parroquia, Instagram de la parroquia, y estamos en YouTube, Padre Marcos Galvis, en vivo y en directo compartiendo desde Punto Fijo. Hay varias personas que nos siguen de diferentes partes del mundo. Estamos en Punto Fijo, aquí a la orilla de la playa. Yo sé que tienen calor, allá en Marina también hace. Disfrute, tranquilícese, no se preocupe, no mire el reloj y disfrute de la palabra de Dios. Quiero mandar un saludo hoy a mi abuelo, don Alfonso, el papá de mi mamá que está cumpliendo años. El único abuelo que me queda. Ya mi abuelita murió, mi otro abuelo murió, mi abuelo está vivo y yo quiero mandarle unas felicitaciones. Oigan, vamos a leer la palabra de Dios y vamos a meditarla. El Padre que está allá se llama Padre Ángel Humana. Niña, trajeron la Biblia. El Padre Ángel Humana va a leer y ustedes lo van a acompañar. Levanten la Biblia. A ver Padre, no se vayan a ir para acá. Levanten la Biblia, levanten la Biblia los que trajeron, los que no agachen la cabeza, porque había que traer Biblia. Mire que eso no pasa solamente aquí, en muchos lados. Vamos, levántenla porque aquí lo están mostrando y usted también muestra para allá, niña. Y los no agachen la cabeza, porque vamos a meditar la palabra de Dios. Gracias a los que la trajeron y a los que no, a la misa se lleva la Biblia. Yo les voy a hablar con la palabra de Dios, lo que hoy dice el Evangelio. Si alguien se quiere poner bravo, reclámale a San Mateo. Pelee con San Mateo y póngase bravo con San Mateo. Conmigo no, Mateo 23, desde el versículo 1 y siguiente. Nos va a enseñar hoy que nos vamos a encontrar con gente hipócrita. No vinieron, pero los hay. Con fariseos, no vinieron, pero los hay. ¿Qué hace un hipócrita? ¿Qué hace un fariseo? Son aquellas personas que dicen, hagan, 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 mandan más que un dinamo, pero no hacen un carrizo. ¿Conocen alguna? No vinieron, pero los hay. No vinieron. Personas que les gusta decirle a la gente la manera de vivir, la manera de hablar, de vestir y de comportarse. Pero por dentro son un desastre. ¿Conocen alguno? No vinieron, pero los hay. Y vamos a descubrir si tenemos algo de eso. Vamos a descubrir si dentro de nosotros hay algo de eso. Y el que esté quedando dormido, me gusta este micrófono, hoy me lo acerco para allá. Para que despierta, ¿verdad? Mateo 23, hoy el Evangelio es desde el 1. Yo quiero leerlo desde el versículo, a ver padre, lea el versículo 3, para ver qué dice. Escuchen lo que tiene la Biblia, véanlo. Hagan y cumplan todo lo que ellos dicen. Pero no los imiten, porque ellos enseñan y no practican. De nuevo, de nuevo, de nuevo. Hagan y cumplan todo lo que ellos dicen. Hagan y cumplan todo lo que ellos dicen. Lo que ellos dicen. Pero no los imiten. Pero, 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 no los imiten. ¿Por qué? Porque ellos enseñan y no practican. Mejor dicho, imposible. Ellos enseñan y no practican. ¿Usted quiere saber cómo la Biblia llama a una persona que con sus labios enseña cosas muy bonitas? Que con sus labios enseña cosas muy hermosas, muy bellas. Pero no practican nada. ¿Saben cómo lo llama la Biblia? ¿Saben cómo lo nombra la palabra de Dios? Versículo 1. Óiganlo. Mateo 23, 1. Entonces, Jesús habló tanto para el pueblo como para sus discípulos. Escuchen el nombre. ¿Cómo lo llama Jesús? Los maestros de la ley y los fariseos. Maestros de la ley y fariseos. Una persona que le gusta hablar mucho, pero no practica nada de lo que dice. Se llama fariseos. Y Mateo 23, 23 le dice, hipócrita, fariseo, raza de víbora, sepulcro, blanqueados. Y si es un insulto para usted, léalo en la Biblia para que usted se dé cuenta. ¿Qué es un fariseo? Aquella persona que le gusta hablar mucho, que le gusta decir muchas cosas bonitas, pero no practica lo que está diciendo. Aquel papá de familia que le dice a su hijo, hijo, no tome miche. Hijo, no se emborrache. Hijo, no ande de vagabundo. No ande de mujeriego. No ande con una novia y con otra. Pero el papá es un borracho. El papá es un mujeriego, vagabundo, sinvergüenza. Y por un lado le está diciendo al hijo, no lo haga. Pero por otro lado lo está haciendo. La mamá que le dice a la hija, no sea chismosa. No se vista así. No se arregle el pelo así. No se saque las cejas así. No baile pegado. No se comporte así. Trate bien a su esposo, a su novio. Pero en la casa esa mujer es una grosera. Es todo lo contrario de lo que dice el coordinador del movimiento de apostolado. Que cree que tiene a Dios agarrado por la chiva. Y le dice a todos lo que tienen que hacer. Pero él no conoce nada. El cura. Que le dice a la gente cómo vivir. Y es un sinvergüenza. Si conocen a alguno, no lo imaginen, no lo piensen ni nada. A esas personas que por un lado están hablando, que por un lado están predicando y enseñando cómo hacer las cosas. Pero por otro lado llevan una vida totalmente separada y distinta. ¿Cómo lo llama la palabra de Dios? Fariseos. Y yo sé que usted conoce a alguno. Pero usted no haga eso. Es muy fácil mandar. Es muy fácil decirle a la gente cómo llevar su vida. Sí. Pero ¿saben qué es difícil? Practicar lo que usted manda. Lo que usted predica. Yo admiro, hoy que recuerdo el cumpleaños de mi abuelo. Yo admiro mucho a mi abuelo. Yo admiro mucho a mi abuelo. Porque mi abuelito, mi abuelito, me enseñó a mí a leer la Biblia. ¿Y saben qué? Él la leía. Me enseñó a mí a rezar el rosario con mi abuela. ¿Y sabe qué? Ellos lo hacían. Mi abuelo me enseñó las cosas de Dios. ¿Y saben qué? Ellos lo practicaban. Y yo aprendí. Pero no vamos a encontrar gente en todos lados. Que dicen las cosas y no lo hacen. Vamos a leerlo desde el versículo 1 para irlo entendiendo. Ya sabemos que son los variseos. Ya sabemos cómo actúan. Ahora vamos a ver por qué Jesús lo decía. Y para quienes lo decían. Y cómo esta palabra de Dios nos puede ayudar a todos. Mateo 23, 1 y siguiente. De nuevo, Padre. Escuchen con atención. Oído el tambor. Y paren la oreja. Entonces, Jesús habló tanto para el pueblo como para sus discípulos. Esta palabra es para los que siguen a Cristo y para el pueblo que no sigue a Cristo. En español. Para los que estamos dentro de la iglesia comprometidos. Cantores, lectores, movimiento de apostolado. Que están activos en la iglesia. Y para los que vienen de vez en cuando a misa los domingos y ya no vienen más. Esta palabra de Dios es para todos. Todos, para ti y para mí. ¿Qué dijo Jesús? Paren la oreja. Escuchen con atención. Los maestros de la ley. ¿Qué es un maestro? El que enseña. ¿Sí o no? El maestro es aquel que sabe la clase. Y la enseña. ¿Qué es un alumno? El que aprende del maestro. ¿Se acuerda cuando usted estudió? Que tenía a un profesor y lo llamaba maestro. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda que los maestros de antes a uno le daban hasta con las reglas? ¿Se acuerda? Y eran los que enseñaban, ¿se acuerdan? Y le ponían caligrafía. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Mi papá es maestro. Maestro de escuela. Y mi papá fue el que me enseñó las tablas de multiplicar. ¿Saben cuál fue la tabla de multiplicar que más me costó a mí? 8 por 7. Sí. Ese 8 por 7, de ese 8 por 7, mire. Yo lo repetía comiendo. Yo lo repetía en los paseos. Yo lo repetía hasta en la cama antes de dormir. Y hasta planas y caligrafías hacía. Hacía 8 por 7, 56. 8 por 7, 56. Y cuando me preguntaban, ¿cuánto es 7 por 8? No sabía. Y ¿saben quién me enseñó a mí las tablas de multiplicar? Un maestro. Y ese maestro era mi papá. El maestro, lo que quiero decirles es, el maestro es una persona que nos enseña. El maestro es una persona que nos da una clase, una experiencia de vida y nos orienta. Dice Jesucristo, lo dijo a los discípulos y lo dijo a la gente. En la cátedra de Moisés, había un lugar que se llamaba cátedra de Moisés. Era un lugar donde se reunía la gente más sabionda de la ley, los más estudiados, lo que eran doctores. Gente que podía estudiar y prepararse. También gente adinerada se reunían ahí para hacer las leyes. Se reunieron los doctores de la ley, los maestros de la ley. ¿Quién más? Y los fariseos han ocupado el pueblo. Ya, 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 ¿quién más estaba reunido? Los fariseos. Y esos fariseos eran una secta. Dentro de la misma Israel, Jerusalén, los fariseos hacían lo que querían. Mire, usted quiere conocer un poquito de lo que eran los fariseos. A ver, lea sin perderlo ahí donde va, Mateo 23, 23. O Mateo, todo el capítulo 23 de San Mateo, para que usted conozca quiénes eran los fariseos y cómo Jesús trataba a los fariseos. Un poquitico de lo que eran los fariseos. Mateo capítulo 23, 1. Entonces, Jesús le habló, tanto para el pueblo como para sus discípulos. No, no, Mateo 20, 20. Veintitré, veintitré, veintitré. Hay de ustedes. Ajá, eso, eso, de veintitré, veintitré. Oigan. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos. Mire, 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 como le decía a los fariseos. Que son unos hipócritas. ¿Saben quiénes eran los fariseos para esos? Unos hipócritas. Síganlo leyendo completo, para que usted se dé cuenta. Le decía, raza de víboras, sepulcro blanqueados, serpientes. Le trataban de cualquier manera. Vuelva a donde iba. En el versículo que iba. Se reunieron en la cátedra de Moisés, los escribas y los fariseos. Oigan, escuchen. Han ocupado el puesto que dejó Moisés. Han ocupado el puesto de Moisés. ¿Se acuerdan de quién era Moisés? Éxodo capítulo 32. El que dio los diez mandamientos, las tablas de la ley. Ese era Moisés. El que hablaba con Dios directamente. Y ellos se creían sabios como Moisés y le quitaron el puesto. Escuchen. Hagan y cumplan todo lo que ellos dicen. Escuchen el mandato de Jesús ante un fariseo. Hagan y cumplan todo lo que con sus palabras dicen. ¿Puede haber un papá o una mamá fariseo o farisea? Sí. ¿Y por eso el hijo debe ser desobediente? No. Hagan lo que su papá, que usted le dice que es fariseo, le mande. Y cúmplalo. Pero no deje de hacer lo que él le manda. ¿Puede haber una mamá que sea farisea? Sí. ¿Teno? Mamá, otra que no viniera. Pero porque la mamá sea farisea, ¿usted debe desobedecer lo que manda su mamá? No. ¿Puede haber un hijo fariseíto? ¿Conocen algún hito? O vinieron. Pero porque su hijo sea fariseíto, ¿usted no le va a dar de comer? ¿Usted cuando le diga, mamá, tengo hambre? Usted le va a decir, no, hijo, usted es un fariseo y desobediente. No le voy a dar de comer. No. Hagan lo que ellos les digan. ¿Puede haber en la iglesia un coordinador fariseo? No vinieron. Pero porque sea fariseo y lo que diga no lo cumpla, ¿debo yo dejar de obedecer lo que manda la iglesia a través de él? No. ¿Puede haber un diácono fariseo? Sí. Aquí no, en Marinas Paz, aquí no. Pero porque el diácono sea fariseo, ¿yo debo dejar de cumplir lo que manda él con la palabra de Dios? No. ¿Puede haber algún cura fariseo? No, miren para acá. Ven para otro lado. Pero porque el padre sea fariseo, ¿debo desobedecer al padre? Entonces, donde dice Jesús, hagan lo que ellos les digan, pero no se convierta usted en fariseo, porque el que critica, practica. Si usted se convierte en fariseo, raza de víboras, sepulcro blanqueado, como ese que lo está mandando, tarde que temprano, usted será caimán del mismo pozo, será de los mismos. Oye, la palabra de Dios nos enseña que puede haber un obispo fariseo en el mundo. Pero, sí, pero porque él sea fariseo, ¿yo me voy a comportar igual? No. Que el pecado, la acción, lo que mi hermano haga, eso yo mismo lo puedo hacer, decía un padre en el seminario. Cuando usted apunta a alguien y dice, esa persona es un ladrón, esa persona es un borracho. Pero, hay tres dedos apuntándolo a usted, diciéndole, y usted es triple ladrón, triple borracho y sinvergüenza. Hagan lo que él les diga, pero no hagan lo que ellos hacen. Sencillo. ¿Por qué? Escuchen la explicación de Jesús. Porque ellos enseñan y no practican. Porque ellos enseñan, sí. Una persona que diga y no practique, enseña, sí. Aunque no lo practique, sí enseña. Y las personas debemos aprender cosas buenas. Porque una persona, decimos en Venezuela así, así clarito. Porque aquel se lance por un barranco, ¿yo también me voy a lanzar por un barranco? Porque su esposa sea una grosera, una peleona, una altanera, se porte mal, sea una celosa, sea una patana. Bueno, usted la escogió así, cálida de la hora. ¿Usted se va a convertir igual a su esposa? No. O porque su esposo sea un sinvergüenza, un borracho, un vagabundo, un fariseo, hipócrita, raza de vibro, sepulcro, blanqueado. ¿Usted se va a convertir igual a él? Y si su esposo le pone los cuernos, ¿usted lo va a colocar también? No. Puede decirle a usted, mi amor, yo soy fiel. Y usted tenga las pruebas en las manos. Y usted ya se haya dado cuenta con la mujer que salió. Dice Jesucristo, mujer, ese fariseo dice una cosa que la ama, que la quiere, que tú eres lo mejor para él. Pero con su vida hace otra cosa. Su hijo, que se comporta como un fariseíto, que le dice, mamá, papá, los amo con todo mi corazón. Y a usted el corazón le hace tuki-tuki, ay, qué lindo mi hijo, lo quiero. Mi mamá, mamá, papá, te amo. Qué hermoso mi hijo. Hijo, vaya a atender la cama. No. Hijo, vaya a lavar la loza donde comió. No. Hijo, vaya a cepillarse esos dientes que ya lo tiene con caria. No. Hijo, vaya a bañarse. No. ¿Cómo se llama? Dice la palabra de Dios. Fariseíto, porque es chiquito. Porque dice una cosa y en realidad hace otra. Dice, te amo, pero es un desobediente. Dice, te quiero, pero no le hace caso. Y así el esposo y así la esposa. Decimos, amamos a Dios, queremos a Dios. Pero a nuestro hermano lo andamos odiando. Miren cómo somos fariseos. Hay gente que tiene la Biblia en la casa, ¿sí o no? Y le voy a mostrar. Con un ejemplo. Volte para allá a las camas para que vea a la gente. Con un ejemplo. Levanten la mano los que tengan la Biblia en la casa. Levanten la mano. Arriba, arriba, para que le den la cámara. Y déjenla arriba, déjenla arriba. Dejen la mano arriba los que ya leyeron toda la Biblia. Toda, 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 toda. Volte para acá, padre, rápido. Volte para acá, para que no. ¿Te da cuenta? Bajen la mano. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Saben qué es fariseo? El que dice, yo amo a Dios. Yo, yo quiero a Dios. Pero no lee ni la Biblia. Yo amo a Dios. Yo, yo quiero a Dios. Pero ni siquiera la oración viene. Yo amo a Dios. Yo quiero a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma. Pero ni el rosario reza. Yo, mire, Dios conmigo es lo mejor. Yo soy el mugre. Dios en la uña. Somos uña y mugre. Pero ni siquiera se confiesa. Yo, yo sí estoy yendo a misa, padre. Yo sí estoy yendo a las celebraciones. Yo estoy participando. Ya se casó por la iglesia, fariseí tú. Ya santificó su hogar. Ya vino a confesarse. Ya está haciendo obra de caridad. Eso, eso. Ese es el fariseo interno que llevamos nosotros. Decir una cosa con nuestra boca. Pero a la hora de actuar, estamos haciendo todo lo contrario. Estamos haciendo todo diferente. No como Dios manda, sino como a nosotros se nos ocurre. Miren, vamos un momentico, ahorita seguimos con el evangelio. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 24. Dentro de la iglesia, de esta no, por supuesto, pero de otra donde yo he ido, hay muchos fariseos. Que dicen, somos servidores de la iglesia. Coordinador, subcoordinador, secretario, primer vocal, vocal, yo no sé qué, vocalista, segundo vocalista. Segunda de Timoteo 2, versículo 24. Aquí hay una estructura armada, preparada y organizada. Somos los que ayudamos al Padre en la misa. Somos los lectores, los músicos, los catequistas. Somos los, ¿qué movimiento apostolado? Somos los, cursillista, carimático, legión de María. Y uno dice, naguara, hasta uniforme tienen. Naguara, hasta estandarte tienen. Hasta páginas oficiales tienen. Uno dice, de verdad que son servidores. Pero entonces, miren lo que dice San Pablo. Cuando un servidor se convierte en fariseo dentro de la iglesia y no ha aprendido a cambiar. Si alguno se quiere poner bravo, ponga bravo con San Pablo, que le dijo a Timoteo. Conmigo no. Y lealo en la Biblia. Por eso tengo al Padre allá que lo está leyendo con capítulos y versículos. Yo solamente la estoy traduciendo al español. Y ténganme paciencia porque estamos comenzando apenas. Oigan. Un servidor del Señor. De nuevo, Padre, de nuevo. ¿Cómo? Un servidor del Señor. Un servidor del Señor. Que no es fariseo. Que hace las cosas como Dios manda. Características de un servidor del Señor. ¿Cómo debe ser? Anótelo. Primera. Ahí viene. Óiganlo. No debe ser peleador. ¿Cómo, Padre? No debe ser peleador. ¿Conocen a ustedes algún fariseo peleador que está dentro de la iglesia sirviendo y se lo vive peleando con todo el mundo y gritando a todo el mundo? No lo vea. No lo vea. No lo vea. Miren para acá. Que es un fariseo. Uno que sirve en la iglesia y se lo pasa peleando con todos. Y dice la Biblia. Fariseo hipócrita. Raza de víbora. Sepulcro blanqueado. Por fuera muy limpio. Pero por dentro sucio, contaminado y lleno de podredumbre. Ah, sinvergüenza. Miren para acá. Miren para acá. No apunten. No señalen. Un servidor del Señor. De nuevo, Padre. No debe ser peleador. No debe andar peleando con todo el mundo. Y tenemos en la iglesia, aquí no, pero en otros lados, servidores que quieres conocer a Jaimito, regálale un carguito. Cuando era servidor normal, sin ningún carguito, andaba bien humilde, bien sencillo, hasta con la cabeza agachada, no se metía con nadie. Tan buenecito que era, todo comía y nada dejaba. Buena gente la persona. Cuando lo nombraron coordinador, se le subieron, ¿cómo que llama eso? Los humos, los humos, los humos, los humos. Campo, anchura. Que va pasando la gordura. Aquí llegó el servidor. Y entonces, porque lo pusieron en el puesto, se le metió el espíritu de fariseísmo y se pone a pelear con todo el mundo. Se pone a gritar a todos. Y si el cura se escasa, a ese también lo pongo en su lugar, porque se la merece. Ah, vagabundo, sinvergüenza. Si usted está de servidor del Señor, no debe andar buscando con quién pelear. Hay gente, allá en Marina, que hace calor y es caliente. Aquí no, allá en Marina. Que parece que le gusta andar dentro de la iglesia, pero con adrenalina en sus venas. Que parece que le gusta pelear con todas las personas. Que le gusta meterse en líos en todos lados. Mire, yo siempre cuento esta historia porque un día a mí me pasó de una servidora de la iglesia. Estaba yo recién ordenado. Tenía como 26, 27 años de edad. Peladito, flaquito. Recién ordenado, uno sale del seminario, allá uno come pecado, pero no come mucho de edad. Y un padre me dice, Padre Marcos, necesito que vaya a una parroquia a hacer un matrimonio. Yo no puedo ir, ¿será que usted me hace el favor? Y uno de recién ordenado, eso es, donde lo inviten a misa, allá voy. Y, claro que sí, padre, claro que sí. Bueno, padre, llega o lo mando a buscar. No, yo llego, yo llego, yo llego, padre. Y yo llegué. Cuando yo llegué, la misa era a las 7, el matrimonio. Yo llegué a las 6 y media, me fui a rezar un ratico a la iglesia. Cuando ya faltaban como 10 minutos para la misa, me voy a revestir. Hablo con los monaguillos, están los monaguillos, no hay más nadie. Le digo que soy el padre, me voy a revestir. Y el matrimonio dice, allá están las cosas, va y se viste. Yo voy a colocarme en los ornamentos. Me voy a colocar los ornamentos. Agarro esto que tengo, que tiene el padre, que se llama Alba. Esto se llama casulla. Lo que está debajo se llama Alba. Y lo otro se llama estola. Y lo otro se llama cíngulo. Me iba a colocar el Alba, que es lo primero que uno se coloca. Cuando llegó una señora, la sacristana, cruela de vida. Cuando ella me ve colocándome el Alba, me ha pegado un grito, junto con un regaño, que yo quedé paralizado. Miren, monaguillo, falta de respeto. Esos son los ornamentos del cura. Váyase de aquí y se sale. Yo la miré. Ella me miró con rabia. Yo dije, no, no hay peor tontería que un hombre puede hacer que pelear con una mujer brava. Siempre pierde. Me fui y me senté. A las siete de la noche, pasaron como cinco minutos y me llamó el padre. Conchale, padre, usted sí es irresponsable. Recién ordenado y tan irresponsable. ¿Por qué me dijo que iba al matrimonio? Ya la gente está esperándolo. ¿Y usted por qué no? Y empieza el padre a decirme las cosas así como con dolor, sin regaño. Le digo, padre, pero ya va. Ah, ¿por qué no fue? No puede ir, no puede llegar. Yo le digo, yo llegué. Y yo fui. Pero es que esa sacristana que usted tiene allá, me sacó corriendo. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Cómo así, padre? Padre, me estaba revistiendo, colocando los ornamentos y la sacristana me dijo, fuera de aquí. ¿Y usted qué hizo? Pues me salí, padre, estaba brava. Pásenmela. No, yo no la voy a pasar. Llámela usted si quiere, le colgué. Al ratito llegó un monaguillo a decirme, padre, padre, que va y se reviste. Busqué la sacristana, más nunca la vi, más nunca la encontré. Un servidor, una persona en la iglesia, no debe ser una persona peleadora. Ahora, tenemos en Barinas secretarias que se creen más curas que el cura. Aquí no, aquí no, allá en Barinas. Que usted llega a la secretaría y usted dice, ¿verdad que le hablo o que no le hablo? Con cara de limón, brava, el esposo no le da cariño, molesta. Y uno dice, ¿y trabaja en la iglesia? Quiero hablar con el padre, no está. ¿Y cuándo puedo hablar con el padre? No sé. ¿Y el número de teléfono? El padre no le da el teléfono a nadie. ¿Y cómo haga el favorito y se retira que estoy ocupada? ¡Ah, caramba! Así pasa allá en Barinas. Aquí no. Secretarias groseras, diáconos ni se digan, coordinadores, movimiento de apostolado. Dígame, cuando uno hace las reuniones, yo no sé si aquí harán, pero allá en Barinas uno hace reuniones de coordinadores. Y uno se sienta, un día llegué yo nuevo a una parroquia, la primera parroquia que yo tuve, la primera parroquia. La señora ya falleció, ya murió. Y yo me voy a presentar. Venía yo llegando también, recién ordenado, primera parroquia, tenía como un año casi de ordenado sacerdote ya. Ya me había llevado el chasco con la secretaria, llegué a la parroquia. Sin decirle mentira, habíamos como 50 personas reunidas. Y se paró una señora. Y se quedó viéndome. Era coordinadora y yo no sé qué. Y dijo, vamos de Guatemala a Guatepeor. Salimos de un sacerdote viejo, un sacerdote sabio, un sacerdote. Y empezó a hablar del otro padre. Y entramos a un pichón de cura. Se nos va a caer la parroquia. Yo me sentí, yo decía, trágame tierra, trágame tierra. Pero como yo aprendí que a mí las críticas y los insultos a mí no me afectan. Yo le dije, gracias señora, siéntese, que hable otro, no le preste atención. Y después, esa señora se acercó, después yo trabajé como cuatro años, casi cinco años. Se acercó a decirme, padre, le pido perdón por lo que un día le dije. Ella murió, no hace mucho murió. Le pido perdón por lo que un día le dije. Me metí con usted, pero me equivoqué. Qué equivocada estaba. Tenemos personas en la iglesia que no tienen pelo en la lengua para insultar a otro, para pelear con cualquier mundo. Y si el cura se atraviesa, con ese también pelea. Ah, sinvergüenza. Yo no sé si aquí pase, pero por si acaso, un servidor del Señor no debe ser un peleador. Y si conoce usted, servidor de la iglesia, no ande peleando con todo el mundo. Igual los curas, que les gusta andar peleando con todos y creando caos y confusión, insultando y maltratando a la persona. No debe ser de esa manera. Padre, pero el padre de mi parroquia, el párroco de mi comunidad, va y le pide al Santísimo y dígale al Santísimo, usted lo escogió, usted lo llamó, encárgate de esa persona y no se ponga a comer cura y a cometer pecado. Oigan, ¿qué más? Sino comprensivo con todos. ¿Cómo debe ser un coordinador? Sino comprensivo con todos. Va pegado. Sino comprensivo con todos. Sino comprensivo con todos. Sino comprensivo con todos. Debe comprender a los flojos, que no le gusta trabajar. Debe comprender a los que son pilas y sí le gusta trabajar y hablan de más. Debe comprender a todas las personas que están dentro y fuera de la iglesia. Se metió una persona al grupo, pero me cae gordita. Me cae gordita. Señor, usted debe ser comprensivo con esa persona. Un servidor del Señor debe comprender a los niños. Una vez llegué a una parroquia a predicar y me llamó la atención, eso pasó en El Salvador. Porque estoy en la misa por allá, en un campo, celebrando a ellos, lo llama Cantones. Creo que es que lo llaman allá. Y llega la señora a la misa y sienta al niño y a la niña. Y yo sí miraba que cargaba un bolsito, una mochila. Yo pensé que ahí metía el tetero, los pañales, la comida del niño. Cuando yo veo, la señora agarró la mochila y tenía carritos, muñecas y juguetes. Y así en todo el centro de la misa, le tiró los juguetes a los niños. Les digo algo. Yo creo que esa ha sido una de las misas más pesadas que yo he tenido. Porque la mamá le llevó los juguetes a los niños. ¿Y saben qué decía los niños? Pues lo que hacen los niños con los juguetes. Pelear, jalarse las mechas, empujarse y lo que nos hacen es jugar porque habían otros niños. Y todos los niños de la iglesia ahí estaban reunidos, viendo a los otros niños jugar y peleando por los juguetes. Y yo decía, esta señora sí que no tiene corazón ni alma. Yo no le voy a decir nada. Estaba por allá lejos. Estaba en mi parroquia. Le digo, señora, agarra por qué pasa. Recoge los juguetes y llévalo para su casa. Pero estaba lejos por allá. Y no sabía cómo era la gente por allá. Y me habían hablado y dije, voy a tener cuidado. No le dije nada. Pero aquella señora me hizo vivir una misa insoportable. Que el niño llora, pues tenga paciencia. El padre, ¿pa' qué se va a poner con la doña a pelear que llora? Y la mamá, pues tenga paciencia. Agarra el pelado y va y le da una vuelta, ¿verdad? Y va y le da tetero, ahí camínelo. Si el niño llora y ahí está ahí, eh, 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 y sigue, sigue, y toda la misa sigue. Pues agárralo y déle una vueltica. A usted le olvidó apagar el teléfono. Y el padre está en plena misa. Yo las cuento. Cuando tengo aquí al don que tiene el teléfono prendido y voy hablando y suena el teléfono. Va una. Vuelve a sonar el teléfono. Van dos. Sonó por tercero. Y le digo, hermano, disculpe. ¿Será que vaya a atender la llamada allá o por lo menos apague el teléfono para yo poder predicar? Tres llamadas de teléfono. No lo apagó. ¿Qué saco yo con decirle, miren, envergüenza, agarre y largue de aquí la iglesia. ¿Cómo va a tener un teléfono prendido? Usted no sabe. Tenga paciencia también como padre y dígale las cosas con amor. Comprenda a las personas. Una de las cosas que nosotros los sacerdotes debemos comprender también a los fieles. Hay gente que llega a la parroquia y dice, padre, yo quiero bautizar a mis tres hijos. Pero, no tengo para el bautizo de los tres. Yo quiero dejar una ofrenda a la iglesia, pero no puedo. ¿Será que puedo bautizar? El sacerdote que no comprenda todo y dice, miren, señora, busque la plata y si no, no hay bautizo. Eso no se hace. Eso no se hace. Eso está mal. Padre, pero dígale más. Oiga, pero usted que tiene tres hijos para bautizar, no puede buscar tres padrinos que le ayuden a pagar el estipendio, a colaborar. Ustedes deben comprender a los servidores y los servidores deben comprenderlos a ustedes. Debe ser comprensivo con todos. Oigan, escuchen. Buen pedagogo. Debe ser qué? Buen pedagogo. Un buen pedagogo. ¿Qué es un buen pedagogo? Un buen maestro. Que enseñe las cosas bien. Que cuando usted hable, la gente lo escuche, pero la gente también lo entienda. Que cuando usted hable, la gente lo comprenda. Que cuando usted hable y diga las cosas a la gente, diga, lo entendí por completo. Hoy fui a la radio, a la emisora, y tuve dos entrevistas. En la primera entrevista me dijeron, hable, diga, hable y dije. En la segunda entrevista me dijeron, padre, díganos, díganos, y por ahí la van a pasar la pastora familiar. Díganos cuáles son los pecados, cuáles son los pecados dentro del matrimonio. Y yo le dije, ah, bueno, vamos a leerlo. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Y comencé, uno, dos, tres. Y estaba la señora pastora familiar, le decía al otro, mire, escuchen. Primero las mujeres. Pedro le habla a las mujeres. Y cuando usted pueda, léalo. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Y después, para los hombres. Y la mujer le decía al hombre, oiga. Y entendieron, comprendieron. ¿Qué es una persona pedagoga? Aquella que enseñe y se le explique y entienda. A ver, usted, papá, mamá, es un buen pedagogo, una buena pedagoga. Sí. Vamos a ver. ¿Sus hijos ya saben persinarse? Sí. Muy bien. ¿Sus hijos ya saben el Padre Nuestro, el Ave María? Sí. ¿Sus hijos ya saben leer la Biblia? ¿Ya saben rezar el Rosario? ¿Ya hicieron su primera comunión, su confirmación? ¿Sus hijos ya se casaron por la iglesia? ¿Sus hijos ya se casaron como Dios manda por la iglesia? ¿Sus hijos andan usando métodos anticonceptivos? ¿Sus hijos andan de fiesta en fiesta, de parranda en parranda? Ay, Padre, sé la vida de ellos. Yo no me meto ahí. Y usted no es el que sirve en la iglesia. Usted no es el que va a la iglesia. Y en su propia casa no es un buen pedagoga, un buen pedagogo, ni una buena pedagoga, y no enseña las cosas bien. Dice la Biblia. Si eres servidor del Señor, no sea fariseo, aprende a ser buen pedagogo, maestro, que enseñe. Oigan. Paciente en las incomprensiones. Paciente en las incomprensiones. ¿Debe ser qué? Paciente. ¿Dónde? Paciente en las incomprensiones. En las incomprensiones. ¿Saben qué es lo primerito que se le va a los servidores? La impaciencia. La paciencia. La pierde. Y usted, aparte de tener miedo de hablar con los coordinadores, con los que sirven en la iglesia, usted se asusta y dice, ¿cuándo va a explotar? Porque este es un fosforito. Este le podemos decir azulejo. Este es como la dinamita. No, no. Este es peor todavía que la dinamita. ¿Cómo es que llama eso que mueve y explota? La nitroglicerina. Que medio se mueve y explota. ¿Conocen algún servidor así? Que pierde la paciencia rápido. Que se pone rápido, bravo. Que es un energúmeno. Una persona bien brava y molesta. Que en vez de ser una persona ejemplar, le pasa lo de los fariseos. Se pone explosiva o explosiva. Debe ser paciente. Paciente significa lo que ustedes están haciendo ahí. Yo sé que vinieron a una misa cortica, pero tengan paciencia. Vamos a mitad. Oigan. Tengan paciencia. Escuchen. Reprenderá a los rebeldes con dulzura. ¿Cómo, cómo, cómo? Escuchen esta parte. Es bonita. Reprenderá a los rebeldes con dulzura. Con dulzura. ¿Usted sabe qué significa reprender con dulzura? Se lo va a colocar con un ejemplo. Su esposo le dijo a usted, arréglese mi amor, que nos vamos a comer. A las siete paso por usted, su novio mejor, porque el novio es más puntual que el esposo. Usted se arregló desde las cinco de la tarde, jale en la mecha, peínese el pelo, arréglese, píntese, maquíllese, decorese, adorne. Así como son las mujeres allá en Marina, se pusieron bien bonitas, bien coquetas, qué hermosa, qué bella quedó. Son las siete. No ha llegado. Siete y media. Ocho de la noche. Le mando un guasa guasa. Mi amor, no puedo ir. ¿Por qué? Porque no tengo gasolina. No puedo llegar. ¿Qué debe hacer usted como esposa, como novia? Reprenderlo. Sí. ¿Pero cómo? Con dulzura. No irse de punta, que se le haga de noche y que lo insulte, sino que le diga con palabras dulces, donde está el error, donde está el mal y donde falló. Y no que le diga del mal que se va a morir. Porque en la iglesia también hay servidores que cuando lo hacen molestar, porque se cree grande, corrige. Pero le falta algo. Dulzura. Y lo que tiene es amargura. Y entre dulzura y amargura hay una diferencia enorme. Así el novio le dice a la novia, a las ocho paso por ti, son las nueve y no se ha arreglado. Son las nueve y media y dice, ya casi, apenas está peinando y arreglando. La puede corregir con dulzura, no con amargura. Y dentro de la iglesia, ¿sabe qué nos falta? Dulzura. No amargura. Por eso dice, en la cátedra de Moisés se reunieron los escribas y fariseos. Hagan lo que les digan, pero no imiten sus obras. Oigan, ¿qué viene? Quizás Dios les conceda que se conviertan y descubran la verdad. Cuando ustedes se portan bien con la gente de afuera, puede ser que ellos se conviertan y descubran la verdad. Miren, esta cita bíblica que le voy a decir, Mateo 20, 20, me gusta mucho. Y le voy a colocar un ejemplo, porque no crean que los discípulos de Jesucristo eran mansas palomas. Los discípulos de Jesucristo andaban peleando por los primeros puestos. Y hablaban de Cristo y andaban con Cristo y estaban con el Señor, pero también eran fariseos. Mateo 20, 20, una cita muy bonita. Ojalá que usted la pueda aprender. Que nos enseña que inclusive la mamá de los hijos de Cebedeo, de Santiago y Juan, andaba buscando los primeros puestos. Como dentro de la iglesia sucede. Los primeros puestos no de las bancas. Los primeros puestos en los cargos. En las oportunidades. En ser gobernador, dirigente de algún lugar. Miren como dice Mateo 20, 20, escuchen. Entonces, la madre de Santiago y Juan. La madre de Santiago y Juan. Santiago y Juan eran discípulos de Jesucristo, escuchen. Se acercó con sus hijos a Jesús. Vino con sus hijos donde estaba Jesús. ¿Qué pasó con esa señora? Miren la intención de la mamá de ellos. Escuchen con atención. Y se arrodilló para pedirle un favor. Se puso de rodillas. Se postró para pedirle un favor a Jesús. ¿Qué favor le pidió? Escuchen. Lo que sucede hoy día en la iglesia. Les encanta ocupar los primeros puestos. Los puestos de grandeza. Les encanta andar bien por arriba de todos los demás. Pero descuidan lo más importante. Miren, escuchen. Jesús les dijo. ¿Qué quieres? A ver mujer, ¿qué quiere? Y ella respondió. ¿Qué quería? A ver, ¿qué quería? Aquí tienes a mis dos hijos. ¿Quiénes eran los hijos? Santiago y Juan. Vamos a ver si le dice. Llévatelos a predicar. Llévatelos contigo a que aprendan de Dios. Vamos a ver si le dice. Llévalos contigo para que sepan hacer el bien. Ninguna madre quiere el mal para sus hijos. Pero esta mamá se pasó de viva. Escuchen. Asegúrame que cuando estés en tu reino. Cuando estés, ¿dónde? En tu reino. ¿Dónde? En tu reino. ¿Ustedes saben qué es el reino? Ellos tenían en la mente oro, joyas, dinero. ¿Ustedes imaginan qué es ser un rey? ¿Se acuerdan de la reina que murió en estos días? ¿Se acuerdan? ¿Cuánto era la fortuna que tenía esa reina? Se murió y nunca la gastó. ¿Se acuerdan? Quedaron ricos los hijos, los nietos, los viñetos, los tataratatara nietos. Cuando estés en tu reino. Arriba, en lo más alto, en la loma, en la cúpula, alto. Oigan. Se sentará uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Asegúrame que mis hijos, uno se va a sentar a la izquierda y el otro a la derecha. ¿Qué quería la mamá? Pollo licuado con pitillo. La papa, pelada. ¿Qué quería la mamá? Que sus hijos estuvieran bien arriba, bien altos. Y así estamos en la iglesia, la de aquí no, la de varina. Siempre los variceos, los escribas, son los que luchan por escalar, por llegar a lo más alto, para poder decirle al otro, yo soy el que mando, yo soy el coordinador, yo soy el jefe, después del padre yo, y si el padre equivoca, pues también lo regaño. Que una persona que quiere estar en los primeros puestos, todo aquel variceo que no mira el cargo como un servicio, como una responsabilidad, sino como lo mira como una forma de escalar posición, de ser superior a todos. Cuando yo sea el coordinador, cuando yo sea el jefe, cuando yo sea el que mande, entonces voy a estar por encima de todos, variceo. Concede que mis hijos se sientan a la derecha y a la izquierda cuando estén en tu reino. Y miren la respuesta de Jesús. Jesús dijo a los hermanos, no saben lo que piden. ¿Pueden ustedes beber la copa que yo tengo que beber? Ayer, ellos respondieron, podemos. Jesús le replicó, ustedes sí beberán mi copa, pero no me corresponde a mí el concederles que se siente a mi derecha o a mi izquierda. Eso será para quien el padre lo haya dispuesto. Lo primero puesto son para los que Dios disponga, para los que Dios quiera. Volvamos al evangelio para continuar donde íbamos. En la cátedra de Moisés, se sentaron los escribas y los fariseos. Hagan lo que les digan, pero no imiten sus obras. Oigan lo que viene, escuchen. Preparan pesadas cargas, muy difíciles de llevar. Que un fariseo, un escriba, aquel que le colocan normas a todos. Aquel que quiere que se cumpla la disciplina. Aquel que quiere que se cumplan las normas, que las cosas se hagan como son. Preparan cargas muy pesadas, muy difíciles de llevar. Pero, 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 pero. Y las echan sobre las espaldas de la gente. Que la gente lo haga, que la gente lo cumpla, que la gente lo viva. Oigan. Pero ellos ni siquiera levantan un dedo para moverlas. Pero no hacen nada para mover esas cargas. Yo soy el coordinador de la iglesia. ¿Dónde están los que van a barrer? ¿Dónde están los que van a quitar la telaraña? Este día le toca a fulano, a sultano y a merengano. Sobró una escoba, sobró un cepillo, sobró algo. Y el coordinador echando aire. Mandó a todo mundo y no hizo nada. ¿Conocen alguno? Yo soy el papá. Yo estaba trabajando. Yo estaba, mire, de sol a sol, seis de la mañana, seis de la tarde. Vengo llegando, padre. Yo soy el papá. Y la pobre mamá se paró a las cinco y media a hacerle la comida para que usted fuera al trabajo. Y la pobre mamá se levantó a los niños a las siete para darles de comer. Se fue y llevó a los niños a la escuela. Si tuvo que trabajar, trabajó. Vino a la casa, preparó, lavó, montó almuerzo. En la tarde fue, buscó a los niños, les dio de comer. De cinco de la mañana, trabajando completo. Llegaron a las seis de la tarde. Ahí fue y le sirvió la comida al viejo. Tome, coma. El hombre comió. Agarró, vio los platos. Los tiró para un lado. Y dijo, lave, mija. Usted no hace nada. Hace envergüenza. Coloca pesadas cargas. Hijos, laven los platos. Ayuden a su mamá. Tiendan la cama. Pero va y mire cómo está la cama del papá. Va y mire cómo deja los platos allá en la casa. Va y mire cómo tiene el desorden en la habitación. Nosotros, cuando nos hacemos variceos, somos las personas que andamos supervisando, metiéndonos en la vida de todos, pero ni con un dedo movemos las cargas. No hacemos nada por mover las cargas. Lo que hacemos es meternos cada rato en problemas y en dificultades. Preparan pesadas. Preparan pesadas cargas sobre la gente, pero no mueven ni un dedo para ayudar y para hacer algo. Colocan normas, crean, hacen, planifican, pero en realidad nunca, nunca los ve en los lugares. A mí me da risa porque a mí en la diócesis me critican mucho porque me dicen que yo soy el padre turista o el padre que lo vive danzando de un lado al otro lado. Me invitan a predicar y yo voy, y yo voy, pero yo soy de los sacerdotes que atiendo mi comunidad y atiendo mi parroquia. Miren, trabajé en una parroquia donde había 53 comunidades, 53. Duraba como 22 días para atender todas las, para hacerle misa a todas las comunidades. Y aparte de eso tenía que ir a predicar. El oído me dijo, lo voy a mandar a una parroquia más chiquita. Más pequeña, para que a usted le quede tiempo, para que usted pueda ir. Me mandaron a una comunidad donde hay cuatro capillas y hay cinco comunidades, sectores, nueve. Que en una semana los atiendo. Los jueves estoy, este jueves no porque me vine para acá, estoy atendiendo a la gente, confesando, dando. El jueves usted llega, estoy sentado yo en una banca, y la gente, ¿y quién es el padre ese que está ya sentado? Estoy ya sentado, confesando, dando dirección espiritual, todo el jueves. En la tarde, hora santa, y después la santa misa. Yo le dedico un día a la gente. Que vaya el jueves, y el jueves estaré. Que vaya otro día, y no sé si estaré. Pero el jueves sí estaré. Entonces me da risa porque en la parroquia, en la diócesis, hablan de algo que llaman, yo no sé aquí si han hablado de eso. Proyecto pastoral. Y casi todas las reuniones que tenemos es proyecto pastoral. Proyecto pastoral. Y el proyecto pastoral es hacer las comunidades de base para hacer la misa en los sectores, en las calles, con las personas. Eso es lo que yo hago. Han pasado, como desde que yo conozco a la diócesis, como tres años hablando de proyecto pastoral. Comunidad de creciencia de base. Y yo digo, no, le ponen a uno a leer un pedazo de libro, como así, para que usted sepa cómo hacer el proyecto pastoral y las comunidades de base. Pero no le celebran la misa a la gente en las calles, en los sectores, en las comunidades. Y estamos como los fariseos, allá en la diócesis, esperando platicar el proyecto pastoral, y nunca lo hacemos. Y yo digo, no, si nos hablan de un proyecto pastoral, le voy a dedicar un día a dos comunidades. Un día a un sector. Me voy a la calle, celebro la Eucaristía, me voy a los sectores, me voy con las imágenes y con los santos. De acuerdo al patrono, a celebrarle la Santa Misa. El fariseo es aquel que coloca cargas pesadas a la gente, pero no lo hace. Habla y dice, organicen, planifiquen, ejecuten, pero usted nunca lo ve ahí, en ese lugar. Y eso es un error. Hacer pesadas cargas a la gente y nunca, nunca, nunca hacer nada. Miren lo que viene, escuchen. Todo lo hacen para ser visto por los hombres. Repita, repita, repita. Todo lo hacen para ser visto por los hombres. No hacen las cosas por Dios. Lo hacen para que los hombres lo vean. Ni digan, nah, guara. Y son de los que el Padre está agradeciendo. Bueno, agradezco a los movimientos de apostolado por la oportunidad que tuvieron en el trabajo que hicieron tal día. Pero de manera especial a Doña María, a Don Pánfilo y a Don Julio por el servicio que prestaron. Un aplauso para la gente. ¡Bravo! Cuando termina la misa, se acerca a Doña Albertina, que no la nombraron, ni le dicen al Padre. Mire, Padre, yo todo lo que trabajé en la iglesia, yo todo lo que le dije, y usted ni siquiera me nombró. Me largo de la iglesia. ¿Conocen alguno? Para que la gente lo vea. Son de los que agarran en la intención de la misa. Misa en acción de gracias por Pedro Pérez, que se murió, a intención de fulano de tal. Haga la misa, mande la hacer. ¿Y por qué tienen que meter su nombre? Porque yo la mandé a hacer. ¿Y cuál es el problema? Todo lo hacen para que la gente lo vea. Que me aplaudan a mí. Que me reconozcan a mí. Que le digan a la gente que yo fui el que lo hice, el que participé. Porque yo soy el coordinador. Y entonces el Padre se va a tomar la foto con los niños catequizando. El Padre todo cansado, celebrando la Eucaristía, así con un poquito de calor los niños, la foto. La catequista tenía que pararse y no vino a pararse para la foto. Fue la primera comunión de esa catequista. Como no la llamaron, ya va a ver el Padre. Le entrego el coroto. Usted no me llamó para la foto. Duré dos años preparando a esos niños. Y porque no me tomé la foto con usted, me voy de la parroquia. Todo lo hacen para que la gente los vea. Podemos estar en la iglesia, barriéndola, limpiándola y todo el mundo haciendo lo que quiera. Yo lo veo en la parroquia. Le coloco un ejemplo. Yo en la parroquia coloqué cámaras. Allá es peligroso y me mandaron a colocar cámaras por si acaso. Y ya han registrado como cinco robos por ahí alrededor. Coloqué cámara. Entonces yo estoy en la habitación. Y yo digo, bueno, están barriendo hoy sábado, limpiando la iglesia porque mañana es domingo. Hay tres moviendo las bancas, barriendo y coleteando. Tres no más. Y los otros ocho sentados mandando mensajes y guasa guasa. Yo digo, voy a bajar. En el momentico que yo bajo del segundo piso y llego a la iglesia, adivinen qué. Los once están trabajando. Digo, nah, guada. Todo lo hacen para que la gente lo vea. Voy a sorprender. Voy a hacer las cosas muy bonitas. Hoy la palabra de Dios nos enseña, para terminar ya. Hoy la palabra de Dios nos enseña a no ser fariseos. Hacer las cosas no para que la gente nos vea, sino para que Dios las vea. Que nosotros con la vida y con todo lo que hagamos le demos la gloria a Dios. Ustedes, por ejemplo, mujeres, cuando se peinen, se arreglen, se vistan bonitas, no esperen un piropo o una palabra bonita de su esposo y de su novio, porque puede ser que él se le olvide. Usted vista, se bonita y arregle, se bonita, porque usted quiere ser bonita para Dios, para que Dios la vea hermosa. Si espera de los hombres, va a decir, mi marido no me quiere, él ya no me ama, ya no me da cariño. ¿Cuáles son las quejas de las mujeres? Ya no lo soporto, padre, ya no lo aguanto. ¿Qué le pasó? Miren, me vestí, me arreglé, me puse bonita, me puse hermosa. Y mi esposo, ni un piropo me tiró. Ah, pero el vecino sí me dijo que estaba bonita. Pero fulano de tal, sí. Farisea, ¿para qué se arregle usted? ¿Para que la gente la vea? Igual el hombre, tiene bastante panza, le está cayendo el pelo, le está colocando blanco ya. Dije, me voy a meter al gimnasio a hacer bicestrices, lombrices, voy a dejar la comedera para verme hermoso para mi esposa. Y la esposa no le dice nada. Y le dice, padre, yo me arreglo para mi esposa, me pongo bonito, me echo perfume, me arreglo. Y mi esposa ya no me dice nada, no siente nada por mí. No seas fariseo. Igual los hijos, no seas fariseíto. Haga las cosas por Dios. Usted hizo la tarea que su mamá le dijo, está bien, usted limpió el cuarto, que su papá le aplaudió. Es que a veces los hijos vuelven fariseíto. Y yo limpio el cuarto, pero ¿cuánto hay para eso? Yo arreglo, limpio la casa, pero me lleva a comer helado. Yo le hago el mandado, mamá, pero ya sabe, en la noche me brinda una hamburguesa. En la noche. ¿Cuánto hay para eso? Eso es ser fariseo. Haga las cosas de su casa por amor a Dios. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén.